Salen las participantes de esta sexta válida, la salida es mala para señorita Leo, está quedando en el último lugar, penúltimo puesto para la yegua Wiki. Allá vienen a recorrer los primeros metros, viene Unión de Fe a pelear con la yegua White Forward por el primer puesto. Está dominando White Forward la carrera, en el segundo anda la yegua Unión de Fe, en el tercero Monster Point. En el cuarto se viene moviendo el ejempar Coromoto Forever, igualmente por dentro anda Kebubela. Más atrás anda acercándose la yegua Katira Andrea con Wiki, entre los últimos Princess Barbie se quedó la yegua señorita Leo en el último puesto. Sexta válida para el 5 y 6, White Forward está dominando la carrera, ya viene Coromoto Forever pasando al segundo. En el tercero Unión de Fe, en el cuarto por fuera Monster Point, en el quinto Kebubela, del primero al quinto cuatro cuerpos. Luego viene quedando por dentro Katira Andrea a la par de Wiki cuando comienzan el giro del último codo. Coromoto Forever, White Forward en pelea por el primer lugar, Unión de Fe en el tercero cuando están entrando ya en la recta final. Coromoto Forever está dominando la sexta válida, tomó ventaja de dos cuerpos en la punta, White Forward en el segundo. En el tercero se viene acercando la yegua Katira Andrea pegada a los palos, está dominando Coromoto Forever. Katira Andrea por dentro se sigue acercando contra la punta de la yegua Coromoto Forever. Y también White Forward intenta regresar y a la carga Wiki, a pesar de que partió mal Wiki contra Katira Andrea. ¿Qué pasó? Domina Katira Andrea, insiste Wiki, domina Katira Andrea, la sexta válida, ganó Katira Andrea. En el segundo Wiki, tercero White Forward, cuarta Coromoto Forever, Monster Point, Kebubela, Unión de Fe, Princess Barbie, Señorita Leo en el último puesto. ¡Gracias!